¡Hola! Soy Ukuko. Hoy voy a hacer pachan con calamar. Entonces, ¡empezamos! Cortar la cebollín aproximadamente una dedos de largo. Cortar la cebolla en rudas finas. Cortar la pimienta también. Cortar calamar en un tamaño adecuado. Hacer la masa. Agrega una taza de pan molido, una taza de agua, un huevo y un poco de sal. Agrega todos ingredientes. Tiene que estar terminado como más ingredientes que la masa. Vierte suficiente aceite en la sartén y calientalo a fuego medio. Pon la masa en una sartén y extiendela. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Dale la vuelta una vez más. Repite hasta que se agote la masa. Con salsa de soja son deliciosos. Suscríbanse y denle me gusta por favor.